El jueves 26 es el día en que murió el cura Rochero, 26 de enero de 1914. Casi estamos dos fiestas juntas, San Pablo y Rochero. Por lo tanto, a partir de este año, ya con todos los años, dos fiestas patronales, el 26 de enero, le vamos a celebrar solemnemente la misa a este primer... ...venecido honor por decirles la imagen del santo Rochero de la noche. Primero vamos a describir la imagen. No es el Rochero pobre, es el Rochero anciano, ya tiene un bastón y le cuesta caminar. Tiene un mando en la mano, impinta a maquiar, el signo de cordialidad. Esto refleja su personalidad, amigo de todos. Visitaron familias. Dicen que así se contagió la leva. Cuando iban con una familia a visitarlos y a animarlos, porque estaban como recluidos, y ya no aparecían en público, pero en los últimos años apareció la leva. Es el cura que ya tiene muchas arrugas en la cara, en el pelo blanco, de tantas andanzas apostólicas. Viste su sotana, y también su tapadito de sotana, sobre todo. Está viviendo en la casa de su hermana, ya abandonado en el tránsito, la parroquia, solamente ayuda, ayuda al pura parroquia, prácticamente ha perdido la vista en dos años ya de su ancianidad. Se le da la misa en memoria de la Santísima Virgen María, todos los días, Rosario, y su espiritualidad se basa en la palabra, que se hace leer por un moraguillo, como un lazarillo, que tiene como encargo leerle la palabra, todos los días. Con este cura que vivió hasta el final su fe al modo de San Pablo, he recorrido la vida, he recorrido y he combatido el buen combate y he conservado la fe en San Pablo. También el cura Bruxema nos dice eso. Hasta el final de sus días, sacerdote. Hasta el final de sus días. Precisamente hoy, termina el año de la celebración del sexticentenario de su ordenación sacerdotal. Todo este año hemos celebrado esa gran fiesta y en el medio, como un regalo enorme de Dios en el pueblo argentino, la canonización del Papa Francisco allá en Roma, nos ha regalado su santo y grande. Así que bendecimos esta imagen que está llena de gracia por su vida de regal, pobre, y además por su gran amor a la gente, su cercanía, su apostolado, su pasión por la misión, por los ejércitos espirituales, por visitar a las familias más pobres. En fin, esta imagen con su ponchito nos habla de todo eso. Cada vez que nos acerquemos, que toquemos su poncho, sus manos, le pedimos la gracia entonces al curabrochero, conocer a Jesús como él lo conoció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!